¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Alexander y el día de hoy Pelé contra un Tryhard Bueno, fueron dos, ahorita van a ver si se va a unir el otro Y vemos aquí Ese carnal, como traía lag Sufrí con ese, aquí nos acaba de matar Pero lo que más sufrí fue con el lag Entonces lo voy a dejar ahorita con el video Y espero que lo disfruten Y nos vemos cracks ¡Gracias! 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 Bueno amigos Hemos acabado este video Ya vieron que en RNG Pues ahí si los tryhard Muchos de los tryhard no saben jugar RNG Porque creo que ya También estamos utilizando lo que es metralleta Y pues yo siempre utilizo lo que es rifle Y pues le ganamos No por cuantas bajas Me ganó en modo libre pero me ganó por unas 3 o 4 bajas en modo libre Y aquí quedamos 11.6 o 11.7 me parece Y pues eso ha sido todo Si te ha gustado este video Me ayudó mucho con un like, suscríbete al canal Y compartiendo este hermoso video Nos vemos la próxima, se me cuidan cracks